En la actualidad la banca privada ofrece una tasa de interés para el financiamiento de vivienda entre el 9.5% y el 10.5%, pero con el aumento del 1% acentuará más el déficit habitacional que existe en el país, según lo expresó el secretario de CADUR, Norman Serna. Desafortunadamente sí, es decir, al subir la tasa de interés, al no mejorar los plazos, definitivamente que el acceso a la vivienda se disminuye, se restringe. Hay 15, 20 años. Nosotros esperamos de que sea un plazo todavía un poco mayor. A un plazo mayor y a una tasa de interés menor, sé que tendríamos mejores ventas, mayores usuarios. Ante esta medida solicitarán una reunión con carácter de urgencia con los directivos de la Asociación de Bancos Privados para solicitarles que revoquen este incremento del 1% para el financiamiento de viviendas. Conversar con ellos, en vez de que bajen, que es lo que nosotros esperamos para hacer más fácil el acceso a una vivienda, pues han subido ellos. Queremos nosotros reunirnos y llegar a algo que les convenga al comprador de una casa, un 1% más en el interés. Eso lo que hace es una cuota más alta. Por otra parte, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua está realizando la doceava feria de la vivienda, donde participan alrededor de 60 urbanizadoras ofreciendo casas con financiamiento bancario, con precios que van desde los 18 mil dólares hasta los 250 mil dólares. Todos están en diferentes rubros económicos, porque Ciudad Real está ahorita la más económica en 44 mil 88 dólares. Y ya es un proyecto que estamos finalizando y pensamos acabarlo en esta feria. Casa Blanca nos quedan ya 30 casas disponibles, esas están en un promedio de 50 mil a 60 mil dólares. Los financiamientos son de 20 años en BAC y BAMPRO, ¿verdad? La vivienda con BAC es diferente, creo que son 15 años. El banco le financiamos un 85% de la vivienda y ellos solo dan el 15% de la prima. El directivo de Cadura apuntó que una muestra de la crítica situación en que se encuentra el sector urbanizador es que en este año solamente podrán vender un promedio de 5 mil casas, lo que significa mil casas menos que el año pasado. Les informó Néstor Telles en 11 Noticias.